Hola amigos de Crónicas de Caracas. Ahora os traigo un vídeo de lo que sucede en los restaurantes de la zona gastronómica de Caracas. La Candelaria. En muchos restaurantes de la zona cantantes y trovadores animan la velada con canciones de todo género. Pero el que mejor resalta es el llamado Leonardo Fabio de la Candelaria. Un cantante que con su guitarra le da vida a las comilonas. El artista canta canciones de Leo, Dan, Mino, Bravo, La Bamba, Leonardo, Fabio, etc. He aquí el cantante en pleno acto. ¡Gracias! ¡Gracias! Enfrento grito, logrando que vuelva, mi canto calmar. Cada vez, la mañana despierto, con tu emoción. Te encontrarás, en cada mañana, divierte mi amor. Diga, mi amor. Diga, mi amor. Siempre estoy, buscando la esposa, un poco de ti. Enfrento grito, con tu emoción. Sonrisa de un niño, la fe que perdí. En cada mañana, la vida despierto, con tu ilusión. Encontrarla, en cada mañana, en el amor. Enfrento grito, con tu emoción. Enfrento grito, con tu emoción. Enfrento grito. ¿Señor de tu emoción? En el amor unyo. En ajunt meiner amul несo. Enfrento grito, con tu emoción. Y por qué importan en el amor. Enfrento grito. Se enamorá. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!